Hola chicos, el día de hoy tendremos una cita con Zora. Si si tendremos una y algo importante si me responden yo pondré el comentario como sticker. Eso sería genial, para una cita entonces iremos. Una dona para mí y un helado para Zora. Le daré el helado. No es justo, le tengo que esperar, odio, esperar mucho rato. Bueno, Luisitos, ya por esperar ahorita me empezó a hablar. Le encantó que bien, ahora me tienen que responder otra vez para etiquetarlo. Si si ok iremos a la playa eso mucho mejor con las citas. Gracias. 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 Ahora sí. Ya llegamos. Me sentaré con Sora Yuyama. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Necesita ir al baño. Gracias. Necesita ir al baño. Necesita ir al baño. ¿Acaso Sora no me pesca o rompió conmigo? Díganme en los comentarios. Ya lo tengo pa' llevármelo a Dios estudiantes. Yaya, pero que te pasas hora porque no me pesca. Ay, ¡ay, qué mal. Yo mejor nado con mi ropa. Por fin me pesca. Ay, ¡ay, qué mal. Ay, 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 qué mal. ¡Gracias!